Pues muy bien, es una moto ligera y potente, porque se nota la potencia, cuando le das gas se nota la potencia. Es muy positiva, ya te he dicho, al ser ligera puedes moverte para cualquier parte. Pues cómoda, tiene fuerza y aparte es ligera, es muy ligera. Está muy bien el diseño, el diseño está muy bien, el asiento es muy cómodo, o sea que el diseño me gusta. Está muy bien, no sabía yo que se podía una moto tirar marcha atrás, pues yo tengo una y no, tienes que ir con las piernas tirando para atrás. Pues sí, ha sido una experiencia muy buena esta, tirando para atrás te ayuda mucho. Porque no tienes que hacer la fuerza como hago yo con la mía, que tengo que hacer con las piernas y aquí no, le das y ella solita se va para atrás, no tienes que hacer ningún esfuerzo. Estupendo, es que no se nota, es que no oye casi nada, no es nada. De maniabilidad está estupendo y estable también. Bueno, pues mira, que la próxima moto que se quiera comprar, una de estas, una de Scutum. A ver si me cambio yo la mía que tengo de gasolina y cuando se me estropee me cojo una de estas, porque me ha gustado mucho, ya lo creo. ¡Gracias!